Hola a todos, bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar de otra enfermedad mental muy muy importante y esta es la anorexia nervosa, o también que no sea solo como anorexia. Espero que les guste, que toque claro, cualquier duda no olviden dejarla en los comentarios. La anorexia nervosa es entonces una enfermedad mental. A pesar de que es una enfermedad mental, debemos considerar también que por la falta de nutrientes tan importante que van a tener las pacientes, vamos a tener una patología generalizada, muy similar a la desnutrición severa, evidentemente dependiendo del nivel al que lleguemos. Y aquí otro comentario, la anorexia. Anorexia significa no comer, entonces hay otras enfermedades que generan anorexia, por ejemplo, el cáncer cuando ya está avanzado puede generar anorexia que el paciente no quiera comer y también un síndrome de consumo llamado caquexia. La cosa es la anorexia como enfermedad mental, su nombre completo es anorexia nervosa. Ya dijimos que la anorexia es una enfermedad mental, es parte de los trastornos alimenticios, justo junto con la obesidad, la bulimia y este trastorno compulsivo por comer. Esta consiste en una de las características principales, es la incapacidad para mantener un peso mínimo normal. Vamos a ver que mucho de esto es justamente desde el aspecto de la mente o psicológico, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué son estas manifestaciones o características psicológicas que nos llevan a una incapacidad para mantener un peso normal? Pues que tenemos una percepción corporal alterada, o sea, percibimos que somos más gordos de lo que en realidad somos, un miedo intenso a ganar de peso y hábitos dietéticos extremos. Y es muy importante, como ya mencionábamos, que además de todo el problema mental y todos los trastornos mentales, vamos a tener una gran cantidad de trastornos físicos asociados. ¿Qué tan importante es? Más o menos se estima que el 1% de las mujeres y el 0.3% de los hombres presentan con anorexia. Anorexia subclínica, esto es, sí parece que tienen anorexia, pero no cumplen todos los criterios. Para decir que sí tiene, eso va a ser más común. Más o menos de las pacientes que logran ser diagnosticadas, o de los pacientes que logran ser diagnosticados, el 50% se recuperan completamente. El otro 50% tienen trazos o rastros toda la vida de este trastorno y muchas veces incluso tienen recaídas. Y algo muy importante es los pacientes anorexicos, los y las pacientes. La principal causa de muerte, más allá de las complicaciones físicas, va a ser el intento de suicidio, o más bien el suicidio. 8% de los pacientes se suicidan. Y esto va a ser por el trastorno tan severo que tienen acerca de su propia imagen corporal y de su propio peso, que destruye su autoestima. Y además vamos a ver que tienen muchas otras enfermedades mentales asociadas. En cuanto a las cosas físicas, lo principal que padecen son problemas cardíacos, por esta destrucción de músculo que vamos a mencionar más adelante, y también grandes trastornos hormonales sobre casi todas las hormonas que puedan tener. ¿Y cómo empieza? Ya quedamos, normalmente es en personas jóvenes, hombres y mujeres, aunque es más común en mujeres. Y empieza con una, a veces incluso inocente pérdida de peso. El paciente quiere, por alguna razón, bajar algo de peso. En esta disminución de peso, debido a los componentes que mencionábamos, van a llevar a que esta pérdida de peso sea crónica y sea severa. ¿Cuáles son estos componentes? Como cualquier enfermedad mental, tenemos tres principales. Uno es el ambiente en el que están embebidas estas personas. Un ambiente que valora la delgadez, por ejemplo, trabajos en los cuales se valora mucho que las personas sean delgadas. Bailarinas, modelos, atletas, etcétera, son ambientes que presionan hacia ese sentido. Y ambientes que no nutren la autoestima. Cualquier lugar en el que estemos que va destruyendo nuestra autoestima, evidentemente es malo para cualquiera, pero en personas que son susceptibles, los lleva a no comer de manera compulsiva y a tratar de bajar la mayor cantidad de peso posible. El segundo aspecto, más allá del ambiente, es la propia mente. ¿Cómo funciona la mente de esa persona? Específicamente personalidades perfeccionistas, las personas que quieren que todo les salga perfectamente bien. Si aunamos esto, más una autoestima baja, pues por supuesto se sienten muy mal y toman medidas extremas para mejorar esta autoestima. y también aislamiento. Aislamiento me refiero específicamente a esta incapacidad para compartir con otras personas experiencias y específicamente sus emociones, la famosa lexitimia. Entonces estos pacientes que no logran ni entender bien sus emociones, ni expresarlas y compartirlas, eso también es un factor de riesgo muy importante para que estas personas y estos pacientes desarrollen anorexia. Y por último, el último componente es cómo funciona químicamente su cerebro. Específicamente lo que se ha encontrado es que alteraciones en el transporte y la producción de serotonina y dopamina, hormonas muy, perdón, neurotransmisores muy importantes en todo el proceso de nutrición, evidentemente, genera que las pacientes, si ya tenían ahí un trastorno, pues sea mucho más fácil que lo presenten. Y también algunos trastornos hormonales. Estos trastornos hormonales, o sea, ya de base sus hormonas trabajaban diferente y eso hace que sea más fácil y más probable que tengan anorexia y que esta anorexia sea severa. También en el sentido de las hormonas, esto explica por qué en algunos periodos, especialmente durante la pubertad y la adolescencia, es más probable que aparezca este trastorno por todos los cambios hormonales que tienen en este momento. Y una vez más, es un conjunto. Cada uno de los factores afecta a los otros dos y cada uno de los factores va a favorecer o va a proteger de esta enfermedad. Cuando nosotros más adelante hablemos del tratamiento, vamos que el tratamiento es principalmente psicoterapia, o sea, es principalmente en estas dos áreas o en estos dos parámetros y vamos a ver que eso cambie el tercero. Pero también se puede dar algo en este parámetro para cambiar estos de acá. Pero bueno, en resumen tiene que ser integral la visión que tenemos de la enfermedad y el manejo que tengamos. Ok, ahora como una parte especial para hablarnos de las partes psicológicas y de cómo la psicología ve y trata la anorexia nervosa, tenemos aquí a los invitados del canal de Psicoactivo. Les dejo en las etiquetas un link para su canal para que vean todo su video completo acerca de este tema. Hola, hoy vamos a explicaros brevemente cuáles son las bases principales de la intervención psicológica en el trastorno alimenticio de la anorexia. Actualmente, el tratamiento psicológico que acompaña la recuperación de un trastorno alimenticio tan grave como la anorexia se basa principalmente en la terapia cognitivo-conductual. Los principales objetivos terapéuticos que se plantean para la recuperación de este trastorno son Desarrollar actitudes y creencias realistas acerca de la imagen corporal y el peso Establecer un patrón normal de peso Reducción del descontrol en la ingesta, vómitos y abusos de laxante Mejorar el funcionamiento personal general Autoaceptación, afrontamiento de la ansiedad y funcionamiento social Establecer la motivación para el tratamiento El proceso de intervención consta de tres etapas 1. Establecimiento de la colaboración por parte del paciente En esta fase, se valora la capacidad del paciente para realizar el tratamiento siendo necesario su ingreso si no se reúnen las condiciones mínimas para llevarlo a cabo o hay un riesgo vital considerable 2. Normalización de la comida y el peso Básicamente, se trataría de establecer con la familia y el paciente si el tratamiento es ambulatorio o con el personal médico, enfermería y otros si el tratamiento es hospitalario un programa de condicionamiento operante basado en el reforzamiento diferencial que se basa en la extinción de conductas de pérdida de peso como provocarse el vómito, uso de laxantes, etc. 3. Refuerzo de formas adecuadas de comer Incrementando paulatinamente la ingesta de alimentos y favoreciendo de este modo la ganancia de peso En caso de hospitalización, se establece un contrato conductual como condición del alta por ganancia de un peso mínimo También, podemos trabajar sobre los factores predisponentes de vulnerabilidad personal Si quieres saber más sobre los aspectos psicológicos por ejemplo, que entran a la universidad y entonces es un ambiente altamente competitivo que nos cuesta ser perfeccionistas que nos hacen sentir mal puede desencargar la anorexia El cambio de secundaria preparatoria también El terminar con una pareja puede hacer que caigamos en la anorexia un nuevo trabajo El entrar en la pubertad Este tipo de estresores sobrecargan este sistema sobrecargan nuestra mente bueno, la función de nuestro cerebro en relación a la mente y en el ambiente en el que nos movemos y nos lleva a desarrollar este tipo de enfermedades Ahora, como ya quedamos que estas personas pues tienen bajas autoestimas o autoestima frágil que tienen mucho perfeccionismo que se frustran mucho por supuesto también van a tener dentro de su gama de sufrimiento y de patología mental van a tener también de manera común trastornos de ansiedad y depresión casi la mitad de los pacientes que tienen anorexia nervosa tienen alguno de estos dos o incluso los dos y también de manera característica de nuevo en este sentido de cerebro que quiere conseguir las cosas de manera muy perfecta tienen estas obsesiones y estas compulsiones características del trastorno obsesivo compulsivo y también estas enfermedades o estas otras patologías mentales si no se tratan de manera adecuada pueden empeorar de manera muy importante cómo le va a ir a esa paciente o a ese paciente entonces siempre tenemos que determinar si sí existen además de la anorexia nervosa estos otros trastornos y darles un tratamiento oportuno ahora con esto entonces tenemos que las pacientes o los pacientes van a tener esta compulsión o esta obsesión por disminuir su peso corporal ¿por qué? porque ellos en su mente es su manera de proteger su autoestima de sentirse mejor con ellos mismos como su objetivo es bajar de peso perder este peso van a tener dos estrategias principales la primera es una anorexia más bien restrictiva esto es voy a limitar y a quitar completamente los alimentos que voy a consumir al mínimo lo voy a tener o sea mientras menos alimento mejor también en esta anorexia restrictiva tenemos ok puedo comer de manera relativamente normal pero hacer una cantidad excesiva de ejercicio o sea muchísimo muchísimo ejercicio para disminuir el peso corporal que tengo de manera que se hace este desbalance entre las calorías que meto y las calorías que saco tenemos también esta característica compulsiva o purgativa compulsiva es esto que mencionabas de hacer ejercicio de manera compulsiva y purgativa es directamente que yo tomo algo que me purga para perder todas esas calorías que estaba consumiendo por supuesto cada una va a tener características diferentes por ejemplo la restrictiva es mucho más el estado de desnutrición y muchas veces la personalidad también es un poco diferente y tienen más propensión a las conductas suicidas mientras que en la purgativa es un poco menos pero como están ingiriendo sustancias esto puede llevar a que frecuentemente tengan gastritis, colitis incluso sangre en las evacuaciones y cada una tendrá que ser manejada de manera diferente entonces ya tenemos a estos pacientes que o no come para nada o hace demasiado ejercicio o se purga y va a empezar a perder peso al principio por supuesto una pérdida de peso leve no es demasiado terrible no tiene repercusiones tan importantes en la salud incluso cuando es un poquito por debajo de lo normal para esa persona cuando empezamos a perder más peso este paciente come cada vez menos lo primero que se va a ir son los carbohidratos todos los azúcares que tenemos en el cuerpo y en la sangre y de nuevo esto mantiene la pérdida de peso todavía no hay situaciones tan extremas en nuestra salud conforme seguimos bajando y bajando y bajando la cantidad de energía que tiene nuestro cuerpo que consume nuestro cuerpo pues el cuerpo tiene que sobrevivir entonces necesita tomar energía de algún lado y el lugar del que lo toma es de las grasas o de los lípidos y aunque podríamos pensar que esto es muy bueno en realidad no lo es porque necesitamos grasa para vivir muchas hormonas de nuestro cuerpo por ejemplo son grasa entonces qué es lo que pasa con estas personas primero pierden las células de la grasa los adipositos que tenían en la pancita tal vez y entonces estos adipositos pues tenían cosas adentro cuando los matamos por tanto quitarle la energía pues empezamos a liberar estas sustancias como los carotenos entonces ponemos así naranjas así como Donald Trump a lo mejor es anorexicos y empieza a ser tóxico para nosotros por supuesto empezamos a perder algunas de las hormonas importantes por ejemplo perdemos las hormonas sexuales y estos pacientes pueden si son mujeres no menstruar y no ser fértiles y en los hombres una baja de testosterona y perder masa muscular y otras cosas esta pérdida de nutrientes también puede llevar a bajo crecimiento o sea evidentemente si no tengo recursos para volvernos más altos y más grandotes pues el cuerpo se paraliza y ya no lo hace puede incluso haber alteraciones en la insulina teniendo ya hipoglucemias que se nos baje mucho el azúcar en la sangre y otras alteraciones y osteoporosis fin de cuentas el hueso necesita calcio y necesita nutrientes si no se los damos empieza a descalcificarse e incluso se puede acabar quebrando además de esto esta baja de nutrientes no es solamente grasas puede ser todo sodio, potasio cualquier cantidad de vitaminas minerales todo puede bajar por esta baja tan grande de ingesta si no comemos nada pues no lo podemos producir así del aire entonces bajan todos los demás nutrientes esto ya es una anorexia moderada severa esto ya puede tener algunas consecuencias permanentes aunque usualmente no las tiene y el nivel más severo es si ya estoy consumiendo mis grasas ahora incluso consumo mis proteínas estas sustancias tan importantes que forman la estructura de mi cuerpo las consume el cuerpo para producir energía y no morir y cuál es el problema que son proteínas en el cuerpo el pelo la piel los nervios los músculos el corazón el intestino todo está hecho de proteínas entonces mientras más las consumimos pues más nuestros órganos van perdiendo su estructura y su función que es de lo primero que encontramos empieza a crecer un pelito así como muy delgado en la piel que se llama lanugo aquí está perdemos el cabello pues evidentemente las uñas también están muy quebradizas la piel está seca y está ya muy maltratada en niveles un poco más severos empezamos a dañar directamente a nuestros nervios tenemos neuropatía ya no sentimos partes del cuerpo no podemos mover bien el cuerpo podemos tener problemas en la visión problemas cardíacos ya que el corazón no late y tenemos arritmias o insuficiencia cardíaca anemia porque no tenemos hierro y no tenemos hemoglobina que transporte el oxígeno por todo el cuerpo el sistema inmune deja de funcionar como si tuviéramos sida o VIH y por último los órganos básicamente empiezan a fallar los riñones fallan el hígado falla cualquier órgano puede fallar porque todos los órganos están hechos de proteínas mientras más nuestro cuerpo necesita destruir proteínas para producir energía y mantenerse vivo más los órganos van fallando uno tras otro tras otro y evidentemente aquí tal vez todavía era reversible si recuperamos porque podemos volver a hacer las hormonas pero un órgano no lo podemos volver a hacer un corazón que ya tiene insuficiencia un nervio que ya murió no podemos recuperarlo en este punto ya son permanentes estas alteraciones incluso si el paciente mejora y ya no tiene anorexia ya se quedará con esos problemas físicos el resto de su vida es por eso que tenemos que encontrar a los pacientes cuando están acá arriba no acá abajo ahora ¿a quién le da? ya quedamos algunos factores de riesgo por supuesto quien está más en riesgo son las mujeres aunque también le da a hombres los jóvenes principalmente de 3 a los 18 años justo cuando empieza la pubertad y en estas fechas complicadas los que tienen estas personalidades perfeccionistas que se aíslan mucho baja autoestima dificultades en la comunicación si tienen alteraciones genéticas en estos transportadores de serotonina dopamina etcétera tienen riesgo de hecho esto hace que haya familias que tienen riesgo agregado o sea si ya tienes un miembro de tu familia que tiene anorexia o bulimia porque van muy de la mano el riesgo de que alguien más en esa familia tenga es mucho más alto también profesiones con incentivos a la delgadez ya hablamos de los bailarines los modelos atletas etcétera tienen riesgo y historia familiar también es por lo mismo que ya mencionábamos ahora cómo hacemos el diagnóstico si nosotros sospechamos que alguien tiene cómo lo sabemos por supuesto para hacer un diagnóstico completo tiene que ir con un profesional de la salud principalmente un psicólogo también posiblemente un psiquiatra y qué es lo que va a hacer pues le va a hacer un cuestionario llamado cuestionario SCOF este cuestionario SCOF son cinco preguntas y si dos son sí o sea si dos la respuesta es que sí esa es una persona que está en riesgo de tener anorexia y hay que llevarla inmediatamente con un profesional de la salud entonces uno se ha provocado el vómito por sentirse muy lleno o llena dos te preocupa haber perdido el control sobre la cantidad de comida que ingieres ya sea que ingieres demasiado o muy poco tres has perdido más de siete kilos en tres meses cuatro crees que estar gordo o gorda aunque los crees estar gordo o gorda aunque los demás te digan que eres demasiado delgado o delgada y cinco piensas que la comida domina tu vida si dos o más son positivas inmediatamente hay que llevar a una persona con el personal de la salud el psicólogo o el psiquiatra para que sea evaluado de manera oportuna y si es que tiene un trastorno alimenticio por supuesto dar el tratamiento adecuado aquí un ojo muy importante esto es a pesar de que la persona tenga un peso normal o incluso te da sobrepeso porque si tiene aquí dos que sí puede tener un trastorno alimenticio que no le esté generando todavía o sea pérdida de peso puede tener el trastorno alimenticio sin tener la pérdida de peso todavía porque va empezando la anorexia o por ejemplo puede tener bulimia o algún otro trastorno alimenticio entonces si una persona creemos que tiene una relación patológica con la comida y con su manera de alimentarse le hacemos el cuestionario y si dos son positivos lo llevamos inmediatamente con el psicólogo ¿qué va a hacer el profesional de la salud? pues ya va a explorar de manera mucho más profunda y más detallada cómo es la relación de esta persona con la comida y con su manera de alimentarse ¿qué es lo que tiene que determinar para saber que la persona sí tiene anorexia? pues primero que haya este desequilibrio calórico que esté ingiriendo menos de lo que gasta y entonces va perdiendo peso de nuevo la pérdida de peso se nota más adelante en la enfermedad segundo que tiene un miedo intenso a ganar de peso a fin de cuentas estas personas están basando gran parte de su autoestima en su peso actual y mientras más delgado que eso es su estándar de belleza mejor siguiente conductas que bloqueen la ganancia de peso cuando es lo indicado o sea ya tenemos a una persona abajo de su peso ideal queremos que regrese a su peso ideal es el punto de mayor salud y entonces esa persona tiene estrategias o conductas que bloquean esta ganancia de peso ya sea que hace mucho ejercicio que no come suficiente que se laxa o que toma algún otro medicamento esto todo tiene que ser evaluado siguiente que tiene alteraciones en la percepción del propio peso por ejemplo que a pesar de que está baja de peso ella piensa que está gorda o que está en un peso normal siguiente que hay una extrema influencia de la forma corporal sobre la autoestima estas personas digo todos a veces nos vemos en el espejo y decimos es que no me veo bien eso es normal a todos nos pasa a todos nos pasará pero el hecho de que una persona debido a la manera en la que se ve tenga un profundo impacto sobre su autoestima de manera negativa por supuesto esto ya sugiere que tiene un trastorno un trastorno de diferentes tipos puede ser pero en el caso en el contexto de estas otras manifestaciones nos sugiere que tiene anorexia esto también podría ser en cualquier otro trastorno alimenticio e incluso en trastornos como la biorexia y por último la falta de reconocimiento del riesgo de este peso bajo o sea tú le estás diciendo es que si sigues bajando de peso o sea este es un peso muy muy bajo vas a tener trastornos en las hormonas vas a tener trastornos en el corazón etcétera no reconocen debido a todo lo demás y a la negación tan fuerte que tienen y a este interés tan intenso por tener una buena autoestima a través de un peso muy bajo entonces no pueden reconocer que es un gran riesgo para su salud actual y a futuro ese peso tan bajo de hecho hay personas en la anorexia extrema que prefieren morir a subir de peso o sea en su cabeza ya es más importante alcanzar este peso ideal de cero que seguir vivas así de severo puede llegar a ser la anorexia y como lo tratamos si ya tenemos a una persona y la diagnosticamos que le tenemos que hacer pues hay que darle psicoterapia esta terapia es muy importante que se dé por profesionales por eso tenemos aquí a las personas de psicoactiva para hablarles un poquito más de esta terapia psicológica y como médicos o desde el área médica se puede dar también suplementos alimenticios por ejemplo si le hace falta hierro pues le das directamente hierro en pastillas o vitaminas o alguna otra cosa y la realimentación si está muy bajo de peso pues tienes que ir llevando a este paciente a que cada vez consuma más calorías ahora es muy importante solo podemos incrementar entre 200 y 300 kilocalorías cada 5 días kilocalorías para los que no están tan familiarizados en nutrición las kilocalorías es lo mismo que calorías para fines prácticos y si una persona lo normal en una persona depende del peso y la talla pero vamos a suponer que sea entre 1000 y 2000 si tenemos una persona que consume 200 calorías al día que es extremadamente bajo no podemos hacer que al siguiente día consuma 1000 o 1500 necesitamos ir incrementando de manera de manera muy paulatina la cantidad de calorías que ingiere porque si le damos demasiadas calorías especialmente sin supervisión el riesgo de que su corazón colapse es alto o sea podemos generarle daño si lo realimentamos demasiado rápido entonces hay que incrementar de manera constante pero poco a poquito y siempre haciéndole estudios y teniendo una supervisión estrecha con un profesional de la salud y si quieren más información les sugiero meterse a estos artículos y a estas páginas también les sugiero por supuesto que vayan al canal de Psicoactiva para ver el video que ellos prepararon más en los aspectos psicológicos y también mencionar algunas de las cosas que ya vimos pero esto les dará una perspectiva de ambos lados de la médica y de la psicológica muy bien eso fue todo por el video de hoy espero les haya gustado no olviden ir al canal de Psicoactiva para tener más información de psicología en general y de esta enfermedad tan terrible y como siempre ayunos a cambiar el mundo compartan información y de esta enfermedad y de esta enfermedad y de esta enfermedad no olvides